Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día voy a entrevistar a un emprendedor, a un fiel creyente de la educación. Él ha escrito esto, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre, el hombre no es más que lo que la educación hace de él, afirma Immanuel Kant. Esta frase es la que mejor resume mi historia de vida dedicada a la educación. Y es cierto, porque Raúl Díez Canseco ha dedicado toda su vida a educar. De hecho, fue muy chico, muy joven, un profesor que tenía que ganarse la vida enseñando a otros chicos de su edad. Fundó una academia, luego un instituto, luego una universidad, y hoy día tiene una corporación que se llama San Ignacio de Loyola. Le han preguntado varias veces por qué le ha puesto a toda su corporación el nombre de San Ignacio de Loyola, y él ha dicho que por agradecimiento a los jesuitas. Hoy día vamos a conocer la vida y milagros del político, del empresario y del educador. Bienvenido, señor Díez Canseco. ¿Cómo está? Muy contento de estar acá. Le agradezco. Bueno, este libro que acaba de publicar, Educación con Futuro, Libertad y Valores, creo que resume su vida. Principalmente usted es un educador. Sí, claro. Una es consecuencia del conocimiento, de lo que apuestan otros por ti y tú por ti mismo. Creer para crear, crear para crecer. ¿Cuándo fue consciente de que todo lo que iba a lograr iba a ser posible si es que se educaba? ¿En qué momento fue consciente de eso? Bueno, dice que el emprendedor nace por necesidad y se hace por oportunidad. Y par de pie del trabajo, Golpe Militar de Velasco, 1968. Y yo estaba en la Universidad del Pacífico, director de la Universidad, el rector era jesuita. ¿Estudiaba economía? Estudiaba economía. Y yo tenía, o me retiraba de la universidad, o tenía que buscar cómo ayudaba la familia. Mi papá ya tenía sus años. ¿No había plata? No, mi papá siempre fue un empleado. Y vivíamos en casa hipotecada. Nunca faltó nada, pero mi papá siempre se preocupó que la herencia era la educación, cosa que por supuesto hizo. Yo siempre les digo que yo tengo que agradecerle a la vida y a Dios, por supuesto, hasta donde he llegado, porque no hubo fortuna material que avalara nada, pero sí la confianza de algunas personas que creyeron en mí y me avalaron, inclusive el primer local que alquilamos de la academia, porque nacimos en el convento de Fátima, gratuitamente dos años por los jesuitas, porque el párroco era otro jesuita. Y por eso, como todos saben, le pusimos el nombre, San Ignacio lo dio a todo nuestro emprendimiento. Pero a ver, a ver, a ver, deténgase un segundo. Estaba estudiando economía, ya no tenía plata, ¿y el rector qué le dice? Fui a pedir una beca, porque yo era un alumno bueno en la universidad. ¿Era estudioso? Y me becaron. ¿Siempre fue estudioso desde niño? Yo diría que fue de menos a más. Entonces fui tomando conciencia. O sea, yo pierdo segundo de media porque casi me muero. Tuve una apendicitis, peritonitis, acceso, casi me muero. Y perdí el segundo de media. Ya. A partir de ahí, viene un nuevo Raúl. Y finalmente... ¿Estuvo en cama cuánto tiempo? Como seis meses. Tuve que comenzar a aprender a caminar. ¿En el hospital? Sí, en la clínica internacional. Ya. ¿No le detectaron el apéndice? No, fue una cosa más grave. Me dejaron una gasa dentro en una de las operaciones. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántos años tenía? Y 16 años. 15 años. Segundo... Sí, claro. Segundo de media. ¿Le dejaron una gasa dentro? ¿Y cuándo se dieron cuenta de que tenía la gasa dentro? Bueno, desde mi malestar, los olores, se llenó de... Claro, se infectó. Se infectó todo. Me sacaron ambulancia de mi casa y estuve en la clínica. Nadie me quería operar porque no había mucho que hacer. Porque se estaban muriendo. Y hubo un doctor Víctor Baraco Gandolfo. Nunca me voy a olvidar que me operó y me salvó la vida. ¿Qué le dijo el doctor Víctor Baraco a su madre? ¿Qué no le habrá dicho mi mami de agradecimiento por haber asumido la operación final? porque la primera no lo hizo él. Entonces, cuando uno busca pues al médico amigo, que no era el caso de que sea el primero, un pariente lejano nuestro que se equivocó. Y cuando usted llega al hospital infectado, mal, imagino que con mucho dolor, el doctor Baraco le habrá dicho a su mamá que su hijo está grave. Sí, claro. Y que las probabilidades de salir de ahí no eran muy grandes. Por eso yo soy más agradecido de la vida también. Sí, claro. Y a partir de ahí comienzo a cambiar. El cambio más grande sucede en mí cuando yo termino el colegio, me presento a la Nacional Ingeniería, no ingresé porque las probabilidades en esa época eran 100 a uno o más. Y en esas épocas el primer gobierno del presidente de la UNDE la ley de servicio militar obligatoria estaba vigente y la ley decía que salía sorteado y no estaba estudiando sus periódicos al servicio. Y como yo no había ingresado ni fue al servicio. Hay una anécdota bonito porque me cuenta, me contó el presidente de la UNDE alguna vez que mi madre cuando yo salgo sorteado sacó una cita con mi abuela que era madrina de bautismo del presidente de la UNDE hasta una cita y la cita en el palacio a las 7 de la mañana y la UNDE que ya se había enterado que yo estaba en esa época levado o sea, mío al servicio pensaba que mi mamá y mi abuelita le iban a pedir a mi Fernando que no vaya. Que no vaya. Claro. Y entonces cuando estaba en esa reunión en el palacio la UNDE les pregunta ¿qué desean? ¿qué necesitan? Y entonces le dicen Fernando ¿tú sabes que Raúl ha salido solteado? Sí, le digo igual es el problema. Ninguno le dice a mi mamá lo único que queremos pedirte es que el servicio que tiene que hacer Raúl lo haga en la Marina de Guerra del Perú. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo su servicio militar? casi un año porque tuve que quedarme de baja porque me dio una hernia y tuve que ser operado y ya como había faltado poco y venía el examen de admisión otra vez. Mi mamá pensó que bueno, primero me preguntaron si yo quería servir el servicio militar porque yo creo que en el fondo había eso también y eso de que las leyes se cumplen sin murmuraciones y sin ningún tipo de comentario no iba conmigo y era desde muy chico muy emprendedor creativo imaginativo y no, no, esa disciplina militar no pegó conmigo. Así que ahí me presenté a la Universidad del Pacífico y ingresé y ingresé muy bien además me preparé solo. Pero a ver entonces su mamá no era que buscaba que usted evadiera la responsabilidad tenía que asumirla ya, eso es punto. Y ahí me formó pero antes de eso inclusive estuve seis meses en la marginal de la selva como ayudante de topógrafo también aprovechando al presidente de la UNED me mandaron a la selva para que yo conozca el Perú ¿y a quién le ayudaba? ¿perdón? ¿a quién le ayudaba? ¿perdón? ¿ayudante de topógrafo me dice? Sí, ¿a quién? el ingeniero documento era el director general de caminos de Tarapoto de la marginal de la selva y yo podría decir que yo cargaba el topógrafo de la marginal y que aprendí a amar a la selva yo soy un enamorado de la selva peruana caminé mucho me agarraron los sisangos me picotearon por todos lados y vine hospitalizado y ahí es donde salgo sorteado y vino la marina ¿y por qué cuento esto? porque uno es consecuencia de los valores valores y principios que te va formando la vida y eso me ayudó mucho pero a ver a ver un segundo señor Díaz Canseco ¿qué aprendió en esta inmovilización extrema que tuvo a los 15 años cuando pues por una mala operación una mala praxis termina con al borde de la muerte y perdiendo segundo de secundaria usted me acaba de decir estuve seis meses en cama y imagino que fue pues tortuoso para usted para su familia etcétera ¿qué aprendió en este año? traumático traumático ¿qué aprendió en ese año? que me tenía que superar bueno ya fue el primer a llamar a atención en mi propia vida que yo comencé a darme cuenta que el futuro dependía de mí y nadie más segundo que tenía que agradecerle mucho a Dios porque yo me moría y obviamente en algún momento ahora estaba inconsciente pero en la mayoría del tiempo no ¿leía? ¿aprovechó para leer? sí leía algo y me fue formando todo eso claro ¿y qué aprendió de su paso por la marina? todo porque la marina es una institución maravillosa de mucha disciplina de mucho orden de muchos valores de mucha entrega y eso me lo que yo hacía servicio en el puente de mando y cuando no estaba en vigía estaba yo era marinero furriel o sea que veía los temas de las comunicaciones cosa curiosa ¿no? yo cada vez que que llegamos a un puerto y yo me alistaba para bajar de franco venía el comandante me pisaba el zapato y por supuesto al pasarme lo ensuciaba y cuando regresaba me decía usted no está con los me arrestaban no me dejaban salir y yo nunca entendía por qué no me dejaban bajar en los puertos hasta que un día el comandante me dijo no, tú no vas a bajar en los puertos porque si tenemos una recomendación del presidente cuidarte porque la vida en los puertos es muy dura tú estás muy joven y queremos que estés bien formado y alguna vez bajé con el comandante ya a hacer la la compra y me di cuenta pues era que eran los puertos ¿y qué era un puerto? hay mucha tolerancia qué bonita manera de describir mucho mal vivir lo que pasa en un puerto para empezar en un puerto ¿cómo es? un amor en cada puerto sí, claro pero los marineros porque era marinero que al comienzo me veían mal porque decían el sobrino del presidente que yo me di cuenta de que yo no era ningún sobrino y me cuidaban mucho una anécdota feliz de eso es que a mí me mandaban siempre llevando el rancho lo que íbamos a almorzar en el buque al comandante porque él quería pasar revistas lo que íbamos a almorzar nosotros y un buen día yo yo con mi bandeja e entró el camarote y había un cesto de unas manzanas deliciosas así que un día me agarré una y dije nadie se va a dar cuenta las reacomodé al día siguiente el comandante hizo formar a todos y dijo ¿quién se ha comido mis manzanas? y cuando yo di un paso adelante porque yo me las había comido lo grato y nunca me lo puedo olvidar es que todos dieron un paso adelante ah dijo el comandante así que todos se han comido mi manzana ah dijo él sabía que era y entonces llegamos a una de las islas del lobo de mar ancló dijo todos ahora zafarrancho y combate los tiró al agua y nos hizo nadar hasta la isla pero escúcheme ¿suele ser así? bueno la disciplina militar es muy importante no 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 el hecho de que usted dio un paso adelante y luego todos dieron un paso adelante para cubrirlo fueron solidarios conmigo y ahí ya me di cuenta pero se cubrieron entre todo lo cubrieron porque era el sobrino del presidente porque eran patas porque eran amigos me había agarrado porque le habían agarrado camote mucho camote claro ah no esta es una anécdota hermosa tenemos que ir a la pausa todavía quiere ser presidente del Perú señor Díaz Canseco bueno cuánto me hubiera gustado ser presidente del Perú milagros yo estaba encaminado a eso me estaba formando para eso pero me hicieron una serie de denuncias equivocadas con mala fe que gracias a Dios después de 10 años del poder judicial las gané toditas porque era una barbaridad y me me cortaron mi afán de servicio porque eso fue para mí era la política para mí era la política era y aquí viene la anécdota que si lo quiero dejar y bien grabado yo era gerente general de Kentucky Fried Chicken años 80 llegamos a tener 10 mil choclos que no calificaban no porque estaban podridos sino porque los quiringos querían que sea tal tamaño los granos así que se yo y mi mamá yo le digo mamá ¿qué hago? y yo le digo a Violeta y yo a Violeta la veía muy poco en los años 80 y con las inclementes de la naturaleza 82 y fue donde Violeta por la parte que Violeta me los recibió me dice Raúl yo te quería llamar tú deshecho Kentucky Fried Chicken quiero que me ayudes a hacer un sistema de comida rápida en los pueblos jóvenes en las cocinas familiares y quiero quiero que tú me ayudes a armarlo y primero me llevó cuando había señor que era su primer proyecto de cocina de cocina familiares y vi tantísima pobreza pero el mismo de ver tanta pobreza tantas posibilidades sacarlo de ahí que yo me me impacté mucho y Belagunde se dio cuenta y me dice Raúl ¿qué te ha sentido? ¿qué ha sentido? bueno en privado tío Fernando le digo horrible porque he visto demasiada pobreza pero cuando tú ves eso en tu vida tienes dos caminos no hay tres dos te asustas y te ahilas y dices ellos conmigo y regresas tú mismo oye si eso no se resuelve aquí no hay futuro y yo fui por ese camino entonces la UNED me dice ¿tú crees que eso se tiene que resolver? sí te voy a dar un consejo de vida me dijo la única manera en una democracia para cambiar las cosas es metiéndote en la política no hay otra me dice ¿quieres cambiar el Perú? y me invitó a formar parte de Acción Popular partido de mis entrañas porque la Acción Popular mío es la Acción Popular de Eduardo Urrego gente tan linda que vivieron con honestidad y murieron sin fortuna y me fui tanto involucrando en los programas sociales de Violeta que renuncié a la Gerencia General de Quintaqui y me que exclusivamente de ahí hasta el final del gobierno de la UNED pero eso ya me grabó si tú me dices a mí ¿por qué estoy tan metido en la educación? porque creo que la educación es la única manera de derrotar a la pobreza no hay otra no es regalarles el pescado es enseñarles a pescar el ajuste equitativo de distribución de la riqueza de un país pobre como el Perú el ajuste equitativo de distribución del saber y esa es mi función hasta el día de hoy yo cuando veo un chico valioso yo lo beco lo ayudo nos metimos a fondo con el programa de beca 18 cuando nadie en ese momento le interesaba porque era tocar al chico inteligente de extrema pobreza que no había podido no yo sé todo lo que ha hecho con beca 18 pero este usted me ha dicho yo quería ser presidente del Perú y me cortaron el camino con denuncias que bueno ya se superaron que se yo quiere decir que ya no quiere ser presidente del Perú que ya no lo va a intentar o sea esos sueños ya se fueron yo creo que lo que tengo que intentar es hacerle ver a esa generación de jóvenes maravillosas que tiene el Perú que la política no la pueden mirar de costado y capacitarlos adecuadamente para que estén preparados para asumir este rol porque si no el Perú sigue yendo en el espeñadero porque lo que tienes al frente es gente que piensa la política como un motín de guerra como un fondo de poder y la política que a mí me inculcaron de pequeño es el afán de servir ok entonces digamos ese objetivo personal ya no está en su horizonte no es prioritario la parte mía yo como candidato a la presidencia además en mi vida personal pasaron cosas muy hermosas que tengo que agradecerle a Dios y preocuparme con esa gente linda que me ayudó mi esposa mis hijos a salir adelante ok me queda claro ahora si tengo que ir a la pausa vamos a regresar ha hecho una frase a la gente no se le tiene que dar pescado sino se le tiene que enseñar a pescar lamentablemente esa frase para mí suena a Toledo y él fue vicepresidente de Toledo y Toledo está rumbo a la prisión pues no entonces después de la pausa vamos a hablar de eso de las traiciones políticas personales no sé de los claroscuros no y yo sé que hay hay pasajes que imagino que a Raúl Díaz Canseco Terri no le gusta recordar pero ¿qué piensa hoy de Alejandro Toledo? eso sí quiero resolverlo ya venimos bueno estamos entrevistando a Raúl Díaz Canseco Terri que ya cumplió 75 años ¿no es cierto? ha estudiado en el Colegio de la Inmaculada la secundaria en el Colegio Maristas bueno ha estudiado Economía en la Pacífico fue parlamentario diputado candidato a la presidencia fue vicepresidente candidato a la alcaldía y nos acaba de decir que ya no ahora está dedicado a hacerle entender a los jóvenes de que tienen que participar en política y que está también dedicado a hacer entender a todos que la educación es la solución pero hay varios puntos de la política que sí me gustaría preguntarle para saldar eso cuando piensa en Toledo hoy ¿qué pasa por su cabeza? Sentimientos enrostrados y una frustración muy grande porque sí pienso que él desaprovechó la gran oportunidad de reivindicar a una generación de gente pobre gente humilde porque él venía de abajo y me consta porque yo visité a su familia en Ferrer y la hermana de su madre era una persona recontra humilde de todos sus hermanos y que al final lamentablemente esa desgracia de la política que entra el afán de hacer cosas no correctas y el otro de tristeza porque Toledo cuando empezaron todos esos ataques nunca me defendió sabiendo él que yo era inocente que no había hecho absolutamente nada ya dejando la presidencia algún día me pidió disculpas a él me engañaron no sé qué cosa me dijo le dije presidente porque yo me acuerdo algo que muy pocas le he dicho cuando yo presento mi renuncia con conferencia de prensa Toledo estaba en Puno en algún sitio en el sur y me llama urgente y me dice Raúl por favor no renuncie yo quiero hablar contigo antes y en la casa de Carlos Ferrero gran primer ministro gran señor nos juntamos paré en la conferencia de prensa que estaba en la vicepresidencia y me fui para allá y Alejandro me dice tú no te puedes decir cómo te vas a decir le digo pero presidente tú vas a sacar de tu costado a gente no correcta a gente que está haciendo daño a gente que te va a terminar involucrando en cosas horrorosas y Toledo se quedó callado dije entonces yo no tengo más que decir presidente yo me voy y me fui ¿quiénes serán esas gentes horrorosas? porque todavía está en el poder judicial y me imagino que deben estar temblando mucho si Toledo comienza a hablar porque yo espero que Alejandro diga la verdad que el Perú quiere escuchar o sea usted sí quiere que Toledo hable es que tiene que hablar tenemos que salir de esta pesadilla de lo que ha pasado en los últimos tiempos yo a veces me pongo a pensar después del presidente de la UNDE qué pasó con la historia del Perú la historia de los presidentes políticos todos de alguna manera tienen problemas y yo estoy mucho tiempo ahora en Estados Unidos a cual ya agradezco para las oportunidades que este pueblo americano nos da a todos bueno de hecho es el primer peruano en fundar una universidad en Estados Unidos y que le va muy bien y comenzamos igualito con deudas y con cosas no hay nada servido no hay noche gratis en la vida todo depende de tu esfuerzo usted siempre ha empezado de cero toda la vida lo mismo fue con la franquicia de Kentucky sin plata me dieron la opción y comencé a buscar quien podía invertir lo mismo fue con su academia no tenía local y los jesuitas lo ayudaron gratis por eso es que yo soy un generoso agradecido con San Ignacio tengo una reliquia que me dio el padre Bamaren en la capilla entro a mi capilla todos los días por eso ayuda a los chicos estudiosos si claro porque lo ayudaron usted y porque además lo que pasó conmigo tiene que pasar con miles de jóvenes que no tienen recursos si alguien le pregunta por qué llegó a ser tan exitoso en los negocios que responde porque siempre tuve la suerte de estar muy bien rodeado y como mi padre me enseñó rodeado de quien no de gente buena ajá esta es una pregunta muy personal y si quiere la contesta y si quiere también me dice volteamos siguiente pregunta pero cuando cuando se revela su romance con Luciana a mi me han dicho varias personas pero nunca se lo he podido preguntar a usted que las fotos que se difundieron en ese momento y que luego bueno después se desencadenó todo un escándalo una serie de anuncios que llevó a su renuncia a la vicepresidencia de nuestro país fueron que usted fue seguido perseguido y que fue además que fue parte de toda una trama desde la misma entraña del poder que digamos le tendieron no sé si una trampa o no pero que lo siguieron sí y que algún día se va a saber la historia entonces yo sí quería corroborarlo con usted ¿lo siguieron? ¿estuvieron personajes ligados a Toledo detrás de toda esa denuncia? sí claro ah eso es verdad y eso fue el motivo de mi renuncia entre otras cosas con Alejandro porque además yo se lo denuncié a él pero el tema no va por ahí ¿estuvo metido Weissman Bruce en todo eso? yo creo Weissman ya está muerto yo no voy a hablar de él el tema de fondo mi lado Carlos Bruce estuvo metido en eso el tema de fondo no va por ahí el tema es que han pasado ya de esos 20 largos años y yo lo único que tengo es agradecer inclusive a a a esos a esos cuatro mayores y y la madre que los engendró porque fueron años de la vida importantes que uno no puede borrar pero cuando a veces crees tú que la vida se terminó para ti y encuentras un nuevo amanecer cualquier cosa más dura que puedas haber vivido o cualquier situación de tu vida pasa a segundo plano porque estás viendo un amanecer y lo que estoy viendo hoy en día a mis hijos los mayores y siempre me preocupo por ellos principalmente por el mayor pero ahora mi concentración está y nace en el cristóbal claro porque son chicos obvio y y que me dio esa luz de ese nuevo amanecer o sea hoy día usted ha elegido a su familia yo no sé si yo lo he elegido Dios me puso en el camino porque ahí ha habido toda una situación linda que yo estoy este profundamente agradecido y por eso es un hombre de tanta fe si 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 entiendo cual ha sido el momento más complicado de su vida el más doloroso señor Díaz Cancelón uno de los más dolorosos obviamente cuando tuvo que enfrentar denuncias que no fueron justas y me tiraron por la borda mi padre siempre me dijo algo que me grabó para siempre me decía Raúl yo no te voy a dejar fortuna pero si te dejo un apellido cuídalo y lo que hicieron con el apellido quisieron hacer es destruirme y Gros ha sido muy generoso y obviamente mi actitud de vida que no no ha sido algo reprochable al final de los tiempos que no pudieron yo camino por las calles del Perú y del mundo y nunca he recibido un insulto de nadie usted una vez en una entrevista hace mucho tiempo me dijo yo vi mi entierro estando vivo vi como me enterraban como si claro mucha maldad ¿cómo hace uno para recuperarse? porque además se metieron perdónenme que se lo diga públicamente y es la primera que se lo voy a decir pero además se metieron con lo más sagrado se metieron con su familia y yo si lo entiendo como papá o sea como mamá que se meten con y además lo entrevisté después a su hijo y su hijo lo reivindicó a usted fue una entrevista muy fuerte muy intensa pero fue una entrevista donde se reivindicaba el amor y yo me pongo a pensar cómo habrá sido ese tiempo para usted como padre porque se meten con uno se meten con los hijos y claro los papás las mamás siempre somos como leones o sea métete conmigo pero no te metas con mis hijos y eso siempre he querido preguntarle ¿quién lo sostuvo a usted? ¿por qué está parado aquí mirándome? Dios mi fe y obviamente la seguridad que yo tenía en mi corazón que yo no había hecho absolutamente nada de lo que me habían dicho y Dios me dio la fortaleza para enfrentar y la interesa para explicar y defenderme porque yo nunca me corrí fui al poder judicial muchas veces y al final los fiscales me decían que se tenían vergüenza de citarme porque sabían que ahí no había nada pero yo siempre fui y al final se archivó pero se archivó con votación no por prescripción y bueno mira milagros la política es esas cosas ingratas que el rival que tienes al frente lo que quiere es matarte puede destruirte políticamente cuando uno se da cuenta que el mundo es demasiado redondo y que la vida da vueltas totalmente pero yo lejos de estar haber perdido mi tiempo en eso me dediqué a trabajar a reconstruir a comprar energías y lo más lindo de todo es que tuve quien me ayudó dice Ana Luciana y primera vez que lo digo y así porque han pasado demasiados años y lo único que tengo yo gratitud para ella es eso porque lo sostuvo han pasado ya muchos años correcto que importante es la oración verdad yo también pienso lo mismo cuando uno está en el foso en el loyo más profundo no sé de enfermedad o de cualquier cosa o de cualquier ataque que importante que es la fe verdad no es que lo hace todo pero tampoco no seamos frescos de echarle toda la fe sino que estás haciendo tú para que esa fe esté ahí correcto tengo que ir a la pausa pero me permito terminar este bloque con la pregunta de rigor del programa ¿cuál ha sido el milagro de su vida señor Díaz Canseco? el milagro de mi vida ha sido de poderme levantar después de todas las cosas que me hicieron y seguir caminando y encontrar un nuevo amanecer porque a pesar de los 75 años tengo una gran ilusión de seguir haciendo cosas y siempre tener a mi costado y ya no sé si decir por mis años mi bastón porque no es mi bastón la energía suficiente para seguir ayudando a los demás como me ayudaron a mí o sea que el milagro de su vida es estar vivo créeme que yo vi mi entierro estando vivo cruzó por su cabeza quitarse la vida si perdí la ilusión de vivir pero quien tiene su fe bien puesta dice no sigue buscando tu amanecer porque a mí me destruyeron o me quisieron destruir porque acá estoy que bueno que haya encontrado el amanecer y los pienso encontrar hasta que Dios me dé el anochecer bueno estamos ahora en el tramo burbujeante con Raúl Díaz Canseco Terri en este en este bloque vamos a celebrar vamos a brindar ¿por qué brindamos? siempre le pregunto esto a mis invitados ha visto pero con una por favor sé servir ¿no? no sé servir pero bueno ahí voy voy aprendiendo ¿por qué brindamos? Raúl Díaz Canseco por la vida ¿ya? ¿pero qué de la vida? por la paz por el amor por el Perú salud ¿en qué tramo ¿en qué tramo de su vida está? ¿en qué tramo de su montaña? ¿cómo está hoy? ¿en mi montaña? sí bajándola bajándola sí porque ya llegué a la montaña por la edad bajándola pero ya llegó a la cima no creo siempre hay cosas por escalar ahorita en la meseta bajándola también puedes tú seguir descubriendo cosas maravillosas está bajando está bajando la montaña interesante ¿y el descenso está peligroso empinado? no ¿hay muchos hachaques? con mucho soporte con mucha esperanza con mucha gratitud demasiada cinco cosas que le agradece a la vida mis hijos muy bien seis hijos perfecto ¿cuántos nietos? seis nietos tres dos siete siete nietos ok mi esposa los pocos amigos que quedaron siempre conmigo los verdaderos amigos no pocos los verdaderos amigos ¿se le fueron muchos cuando perdió el poder? uff bueno pero yo ya estaba preparado porque yo ya había visto lo que había pasado con Pelaunde ¿no? la soledad del poder pero además yo salí muy decepcionado por todo lo que yo vi y denuncié y yo sabía que al final iba a ser muy malo y no me equivoqué con dolor tengo que decir que no me equivoqué ¿usted sabía que Toledo iba a terminar mal? que eso iba por muy mal camino ¿en serio? sí, claro ya pero a ver dejamos un segundo a Toledo y a su entorno cinco cosas mis hijos mi esposa mi esposa mis amigos los amigos que me quedaron muy bien cuatro no diría que es el orden porque pediría comenzar con mi fe no importa ¿qué otra cosa? mi fe la fe ah, ok ¿tanto así? que mueve montañas sí, en mi caso sí ¿la fe mueve montañas? la movió siempre ¿cuál es el primer acto de fe que usted tiene memoria? ¿que recuerda? que usted dice yo hice esto por mi fe a mí nadie me lo va a nadie me va a creer que en paz descanse le vino un infarto en los Estados Unidos en la época que no había los grandes el Barnard recién hacía las primeras operaciones al corazón mi madre me llama me voy urgente conocí al doctor Walter Yanke y Kaplinsky que eran los que le iban a operar y cuando yo pregunto ¿qué tan riesgosa es la operación? ¿y por qué y si podíamos evitar hacerla? me dijeron el resultado de la operación 60-40 Raúl 60% que no funciona porque así es las estadísticas y 40% que se salva y si no lo opero se muere el día de la operación mi padre era operado a las 4 de la tarde ese día esos mismos médicos operaron en la mañana a Chabuca Granda que murió imagínate como rezaba yo en la capilla de ese Fort Lord en el ex que entra al hospital cuando yo sabía lo que había pasado con Chabucará y entraba mi papá nunca recuerdo haberle rezado tanto a Dios y a San Ignacio y mi papi me pidió y cuando él muere muchos años después no tiene que ver nada del corazón la primera señal fuerte que yo tuve en mi vida de fe de presencia de Dios de San Ignacio y la Virgen fue esa y que le pide y otro momento que me impactó mucho en mi vida y ha muerto mi papá mi mamá muere en mis brazos ¿su mamá murió en sus brazos Raúl? literalmente el doctor Ricardo Lózno médico de cafecera me dice sacala de la clínica porque ya no hay nada que hacer Raúl llevarla a su casa y un día en la casa el médico Ricardo Lózno espectacular me dice Raúl habla a tu mamá y dile que no se preocupe que tú seas preocupada por un hermano Carlin que murió después y que tenía una serie de limitaciones dile a tu mamá que se vaya en paz porque tú no lo vas a abandonar a tu hermano y que le agradece habla conmigo ese día le hablé a mi mamá me fui un ratito a cambiar a mi casa y la enfermera que yo la había puesto vénganse ahorita porque su mamá ya está muy mal he llegado he abrazado a mi mamá así y a eso que tú ves en mis brazos y yo creo que eso Dios me bendijo porque que tu mamá se te vaya en tus brazos y adoraba a mi mamá viví para ella al final y yo sé que sufrió mucho con lo que me pasó porque todo lo que me pasó mi papi había muerto y me cuenta mi hermana Charito que hoy día es su cumpleaños y que la quiero tanto me contó de muerte a mi mamá y que mi mamá sufrió y lloró tanto con lo que me pasaba pero que cuando yo llegaba se limpia las lágrimas y que jamás me transmitió a mí lo que ella sufría jamás jamás la vio débil no tú tienes que salir adelante claro era la mamá que estaba abrazando al hijo y mami se rezaba el rosario todos los días wow que le alcanzó a decir a su mamita cuando cuando el doctor Ricardo Lózno le aconseja díale a su mamá que vaya tranquila recuerda lo que usted le dijo a su mamá que yo no voy a abandonar a mi hermano jamás porque mi hermano tenía muchos problemas de salud y no lo abandonó no yo lo he enterrado me puse los médicos hasta el final Carlin estuvo un año muriéndose en un Parkinson horroroso está enterrado en mi tumba la que yo me compré cuando mi madre muere yo compro la tumba del costado en esa tumba está enterrado mi hermano ¿qué me está contando? sí, claro yo lo enterré en mi tumba la que tengo yo esperando ahí ahí lo enterré ¿su hermano menor? cuando yo decido operarme ahora de la columna y comienzo a enterarme que era anestesia general y entubado yo me asusté mucho entonces le dejé le escribí una carta a Luciana ¿de despedida? le entregué se la entregué a Ramiro y le digo Ramiro cuando yo esté entrando a la sala de operaciones tú se la vas a dar no era de despedida pero sí de gratitud de agradecimiento de consejos me muero y Ramiro no sé cómo se coló en la zona de emergencia donde estaba Luciana y yo entraba al quirófano y Ramiro le entregó a la casa Luciana después me dice qué malo no Lule digo porque yo no sabía lo que iba a pasar y yo quería que tú sepas que mi última voluntad era decirte gracias por lo que me diste entonces yo veo la vida prestada siempre no 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 pero escúchame por favor cuénteme qué le decía a Luciana en esa carta mi gratitud porque si alguien me ha dado su juventud sus años las maltrataron por mi culpa qué no qué nos hicieron ella ha sido una mujer valiosa una persona buena que lo único que ha sabido es ser generosa que cualquier otra persona ha podido decir yo acá no me meto que tengo que ver yo yo decidí que tenía que hacerlo sentí que tenía que hacerlo fue una carta de amor sí claro no podía ser de otra manera ¿y por qué llora? no no lloro me emociono nada más me emociono ¿le ha costado liberarse? o sea me dice ahora después de tantos años ya puedo hablar con tranquilidad sí claro primero porque como tienes que entender a la primera persona que yo siempre quise cuidar era esa Luciana después vino Ignacio y vino Cristóbal claro sus hijos chicos y finalmente ¿cómo recuperaron los cuatro mayores? ¿los ha recuperado? yo creo que sí porque ya algunos de ellos están casados casi todos tienen hijos ellas son padres y madres claro y saben que la vida es así y que uno no busca las cosas que pasan y que hay que ser agradecido hasta donde puedas y si cometiste errores que tus hijos no los cometan correcto y si se fue bien algo que aproveches de esa experiencia y hoy día podríamos decir que la relación con su primera esposa es buena o no existe lamentablemente no existe digo lamentablemente y jamás lo he dicho porque ya pasó demasiado tiempo y en el medio hay cuatro hijos que seguramente podríamos ayudar de otra manera pero bueno ¿qué te puedo decir? nada que Dios la bendiga y que encuentre la paz que todos tenemos que tener para vivir en paz una de las cosas más complicadas en esta existencia es tener paz con el tiempo me he dado cuenta es que si no tienes paz nunca vas a encontrar los nada los minutos de felicidad que son momentos pero hay que buscar la paz la paz es ordenar un poquito tu vida saber perdonar saber olvidar saber enmendar saber pedir perdón pero a veces lo duro de la vida que tú puedes pedir perdón muchas veces pero si no hay quien te quiera perdonar ¿qué vas a hacer? pues lo único que hace es levantar la mirada al cielo y le pides perdón a Dios ¿Usted pidió perdón? hoy muchas veces porque como ser humano te vas a seguir equivocando pero lo que le pides a Dios es que cada vez cometas menos errores que dan daño a los demás correcto yo soy hombre de fe Emily yo también entonces hay gente que no tiene fe pero yo si me confieso una mujer de fe y ojalá Dios me perdone todos mis errores porque yo si quisiera encontrarme con mi mamá algún día y así está en el cielo no me cae no me cae y su papá también ok su papá fue un hombre de fe ok de hecho se va a encontrar vamos a la pausa regresamos con el tramo final estamos entrevistando a Raúl Díaz Canseco bueno estamos en el tramo final con Raúl Díaz Canseco y educación con futuro libertad y valores es esta última publicación que me encanta porque además todo el libro es básicamente pensar en la educación y creo que con eso tenemos que terminar esta entrevista hablando de la educación de los chicos de lo importante yo si creo que uno es en la medida que se educa la educación te hace libre te empodera y por supuesto que permite la realización de un país pero me gustaría escuchar su reflexión final bueno que vivimos la era del conocimiento estamos en una era maravillosa que tiene sus bemoles obviamente porque estamos compitiendo cada vez más con la máquina yo acabo de ser operado por un robot ¿por un robot? con un robot manejado por un médico el el con la nanotecnología la fusión de la tecnología con el ser humano se está dando ya y que los jóvenes tienen que ser conscientes de que en ese cambio lo que nunca se debe dejar de lado son los valores la ética y alguna reflexión que en la medida que recuperemos los valores y la ética dentro de un sistema educativo en el Perú limitaremos la corrupción y tanto enfrentamiento que hay entre los peruanos que fuerte todo este discurso de odio de clasismo de racismo horrible de separación de división en el que hemos vivido y que seguimos viviendo ha dicho ese de paso así que la única manera de construir riqueza es conocimiento no hay otra y hay que invertir en educación y en todos los niveles pero a los políticos no les interesa porque pueblo mal educado pueblo engañado pero tenemos que formar otros tipos de políticos me hace recordar mucho al presidente de la UNE que él sí creyó y yo creo como él y hay muchos que creen como él en el sentido de que la política es el arte de construir de crear de desarrollar de sumar y no arrestar si no hubiera sido economista ¿qué habría estudiado? yo quiero ser ingeniero y no pude no, no, no no quiero ser a la UNE pero estoy contento con la vez de la economía porque eso me da una visión de país mucho más interesante sí, claro y si hoy tuviera 16 años ¿qué estudiaría? si yo tuviera 16 años hoy en día de repente miro más el tema de la salud que eso de la San Ignacio ha apuntado mucho ahora la salud y la salud más que nada en la prevención sí, claro la longevidad que te lleva ahora a que la fisioterapia y la nanotecnología y todo lo que estamos viviendo te va a traer una nueva era y vamos a estar muchos profesionales con ética y con valores metidos en eso tengo que terminar la entrevista muchas gracias por haber venido al programa ¿cómo cómo está su salud al margen de la operación con robot que acaba de tener? ¿todo bien? bien me acuerdo que tuvo un problema también en el ojo ¿va bien el ojo? lo sigo teniendo pero ya con tecnología avanzada y en Estados Unidos que pone inyecciones casi todo el tiempo en la mácula en la mácula y se ha paralizado cualquier deterioro que podía haber ahí y estoy bien está bien o sea ¿hay algo que le asusta a los 75 años? que cada día tenemos menos tiempo y cada día hay más cosas por hacer o sea que está activo claro la memoria va bien sí todo perfecto gracias a Dios muy bien muchas gracias y muy agradecido con la vida eso es lo mejor gracias Raúl Díaz Canseco por haber venido al programa y salud por ti salud salud por la vida como hemos dicho y bienvenido siempre saludos a Luciana gracias ojalá pueda entrevistarla algún día tengo que terminar esta entrevista bueno yo siempre saco lecciones de todos los personajes a los que entrevisto y bueno yo voy a sacar una sola yo sí creo que la fe mueve montaña creo como Raúl Díaz Canseco que cuando uno puede querer emprender cosas uno puede querer hacer cosas pero también que las dosis de fe ayudan mucho y que a veces cuando estás pasando por momentos muy pero muy complicados incluso tu fe es lo único que te puede sacar adelante así que nada si creen o no creen ese ya no es mi asunto pero a los que tienen fe y creen en Dios sigan apostando porque la espiritualidad ayuda mucho nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje que estén bien que nos vemos y que nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.